¡Buenos días tarde! Nacho se ha dado en el sube ya que estamos en el siguiente capítulo de Age of Engineering y bueno, vamos a empezar un pequeño proyecto que nos va a permitir generar bastante energía vamos a utilizar el diesel generator del inmersive que genera unos 4000 RF TIC y vamos a necesitar bastantes cositas pero bueno primero vamos a craftearnos dos de estos ¿vale? dos garden cloche de estos ¿vale? así que a ver, cloche, vamos a ver esto, vale vale vale, 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 vale vale, 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 vale no era, no era muy difícil tengo todo exceptuando el esto que lo voy a tener que coger a ver voy a tener que coger de ahí eh necesito semillas tío y no tengo semillas en serio vale, canola eh, canola lo vamos a poner aquí vale y ahora era vale lo que pasa es que voy a necesitar otro voy a necesitar otra si si voy a necesitar otra para 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 poder hacer que necesitamos hacer dos vale vale pues eh, nada dejarme que haga vale, aquí necesito reinforce hacer no sé si era esta la que necesitamos para poder hacer hostia, espérate mmmm, si, vale, con esta se puede hacer vale vale estamos a necesitar 18 vale, pues nada, lo dicho dejarme que crafte esto porque vamos a tener que utilizar también a ver hostia, lo que pasa es que no me acuerdo si era no sé si hubiera sido mejor con un bloque a ver no, pero este no este no es este no es o si, no este, vale este es con bloque, ves ya sabía yo que ya sabía yo que no era con este vale con dos tenemos suficiente luego vamos a necesitar también diamante para poder hacer el otro vale a ver podemos hacer ya el primero creo el basic what, que me falta tío vale, me falta más de esto vale vale esto tío lo tengo que, es que el problema es que no puedo, no puedo automatizar todo bien hasta que no tenga el apliat vale y eso va a estar joder bueno el apliat sigue el apliat porque no hay el reinforce no está vale, pues tenemos dos hostia hostia te da uno tío cada, cada bloque tío la virgen no me acordaba yo de esto tío vale, con dos garden de estos vamos a poder hacer azúcar y semillas de melón vale, y con eso hostia, es que espérate, es que vamos a meditar menos mal que el lápiz me sale gratis con el truco este de de la conversión de los cactus pero joder vale, luego esto es iron casing y tal vale, esto el empowered que esto también es muy fácil vale, nada chicos, dejadme que lo craftee bueno, pues he tenido que ir a minar en fin a ver esto lo voy a meter así directamente tío porque si no, tarda esto un huevo en vale el blanco este vale, y todo esto para procesar voy a poner el hierro primero tío y luego lo demás porque me da un poco igual está minando en la capa del en la capa de arriba para el tema del bronce del este del cobre y tal aunque bueno, cobre tenemos no, no vamos mal y de tin también vamos bien pero hierro tío necesito un montón macho a ver, he estado he estado crafteando como he dicho el, a ver lo que necesito ahora es hacer dos basic más osea que con 16 me va esto 12 14 14 y 16 vale, esto lo metemos aquí para el tema de la de las plates bastante más rápido tío y esto también mira donde está la bolsa tío y yo me hice una me cago en mi calavera loco mira donde está mi bolsa tío y me tuve que hacer otro otro null de este soy un caso tío y otro de esto también me tuve que hacer bueno, a ver lo que podemos hacer es lo siguiente creo que le acabo de liar quitando el el magnet de aquí sí, efectivamente vale bueno, pues podemos utilizar esta esta lo utilizaré para cuando vaya a minar que tengo un poco más de espacio pero bueno lo que hay a ver, veis que tengo aquí hasta hasta lo cobalto esto para a ver que coja eeeh reparar el puto martillo tío me lo he cascado entero macho vale eeeh a ver como vas ya has terminado loco si vale, 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 vale eeeh esto por aquí y ahora esto lo tengo que gradear a estoy haciendo ahora que estoy haciendo el farmer vale ahora necesito hacer esto vale, mira, tengo para hacer de puta madre del rollo tío, menos mal vale, esto dos ostia, pero espérate porque necesito de esto necesito hacer dos hola vale vale vale, me cago en mi calavera tío eeeh vale, vamos a tirar esto tengo plates, mira, tengo algo de plates, vale necesito más hierro para poder hacer vale para poder hacer plates joder hermano porque necesito hacer los estos, vale una pregunta tonta como vamos de carbon plate esto, carbon tengo dos vale vale, nada, dejadme que crafte eso si es que ahora esto necesito hacer las plates para joder vale vale a ver donde vamos a hacer esto yo creo que aquí estaría bien vale, vamos a poner los los bichos estos vale ahí ahí sí, ahí vale va a ser que no ahora sí vale, vamos a poner una dirt aquí vamos a poner otra dirt ahí vamos a coger a ver no tengo cubos, vale voy a coger dos cubos de agua vale, ehm no, a ver que era, que era lo que lo que iba es que no sé si era azúcar no sé si era azúcar y y melones tío industrial squizer plant oil vale y el azúcar ezanol vale, y el ezanol este a ver el ezanol este ¿cómo? vale vale, pues vamos a hacer entonces otra cosa vamos a usar esto en el en el lado de este y aquí vamos a utilizar porque esto supongo que lo cogerá también sí sí, ni tanto vale, y esto para el melón vale vamos a coger agua y un par de conduits vale vale a ver que se llenen los tanques creo que la acabo de liar así como dato ops creo que debería de hacer solamente una salida espera un momento ah, sí, ya está vale aquí lo que vamos a hacer es poner a ver a ver claro, el problema el problema de de esto es que genera dos productos pues vamos a hacernos pues vamos a hacernos vamos a hacernos vamos a hacernos dos drawers dos no, vamos a hacernos tres vale vale vamos a rotar vamos a rotar vamos a rotar los bichos estos también vamos a ponerlos vale, ahí no lo coge vaya hombre ahí no coge el agua a ver a ver realmente 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 podemos coger a ver claro, es que esto el melón este produce melones o produce semillas también eso es un problema eso es un problema eso es un problema pero yo creo que así va a ir bien a ver a ver a ver porque creo que tengo aquí esto vamos a probar a ver vamos a llevarlo vamos a llevarlo vamos a llevarlo de aquí vale esto ya tiene ya tiene energía ya tiene energía va a ser que no y porque no tiene energía joder voy a ponerlo ahí yo que sé a ver voy a cogerlo de aquí como constructe tío por una antorcha loco que no llega la energía pero que me estás contando ¿qué no? ¿qué no? Hostia, si la energía es por arriba, tío Se deja la polla Si la energía es por arriba, loco Hay veces, tío, que Bueno, de momento Ahí Oh, mira que guapo Mira como crece el melón, loco Hostia Hace melón entero, the fuck Vale, y ahora mi pregunta es Vale Pues aquí tenemos un problema Bueno Vamos a probar con esto A ver si rompe A ver si rompe el melón Es que esto Claro, pero para eso necesitamos un No, necesitamos otro de esto, tío Vale, chicos A ver He puesto eso Y parece que funciona Lo que pasa es que va esto todo a Barcelona, tío Entonces vamos a poner Vamos a hacer un Ender Hopper Vale Y aquí No lo voy a poner aquí porque ya te digo yo que sale esto volando ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Vamos a poner Un Drawer ahí Vale, y esto Lo coge Lo coge todo, ¿vale? Y solamente mete Semillas de melón O sea, melón Vale Vale Y ahora aquí Eh... Aquí Vamos a coger Un Conduit Vale Y este Conduit Lo que va a hacer Lo que va a hacer es Ponerlo En Una Traskan Vamos a hacer un filtro también Vale No, este no Eh... Un filtro Y una Traskan Eso lo vamos a poner aquí Aquí vamos a poner En Insert Eh... Esto Vale Y aquí Uy Vale Y esto porque no extrae Always Active Insert 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 What? Pues nada, tío Si me ignoras muy fuertemente Tendremos que Hacerte un truco Loco A tomar por saco La bicicleta A ver Aquí lo que puedo hacer También es que me hice la llave Para Para Loquear Esto Eh... Loque No Que hay Me hice la que hay Esta para poder Tapar esto Así que lo que vamos a hacer Es eso Vamos a Loquear esto Y a tomar por saco La bicicleta Bueno Aquí tenemos una producción Bastante tocha Ya de materiales ¿Vale? Bien Ahora lo que vamos a construir Es El Fermenter El Fermenter ¿Vale? El Fermenter Y el Esquizer ¿Vale? Sí Que sí que lo podemos Sí que lo podemos hacer Vale Voy a hacer esas dos cosas Y volvemos Vale He puesto ahí Un muro de De cristal Coño Que los melones Iban por Por todos los lados A ver Vamos a hacer el Esquizer Lo que pasa Que a ver El Esquizer Es el que hace No Este es el Fermenter Vale O sea que es En este lado Vale A ver Yo juraría Vale Es un 3x3 Vale Esto Voy a necesitar Más partes de estas Para el otro Porque no lo No lo he impreso todo O sea no lo he impreso todo Estoy con las impresoras 3D Tío Que no lo he No lo he hecho todo Vale Es Esto lo que pasa Que me gustaría Ponerlo en posición Pero no sé yo Vale Eso va ahí Dos tuberías van ahí Que por cierto Estas tuberías Están muy chulas Este va aquí El NGN No Esto va aquí Vale Ay El Wooden Barrel Creo que van los 4 aquí Vale Necesito un pistón Que el pistón Juraría que lo puedo Rotar con la Con esto Vale Y 3 fences Aquí Y creo que ya está No ¿Qué me ha faltado? Eh What ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Sí Debería de ir ¿Por qué no vas? 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 What Ah, donde centra Ahora, vale Lol, vale, perfecto Perfecto Porque esto Vale Esto requiere energía, pero bueno De momento Esto debería de moverlo A ver A ver, ¿dónde estás? Esto lo voy a poner aquí Vale, en la energía La energía va aquí, tío Hola Vale, pues esto hay que levantarlo Entonces Espérate, que creo que tengo Un palo de estos A ver, puede ser Va a venir de lujo Va a venir de lujo, tío Porque yo creo que si lo pongo Ahí Debería de ir, ¿no? Digo yo A ver Pasa que necesitaría Otro conector Eso sí A ver Vamos a hacer dos más Y así No tengo restonia, tío Acojonante A ver Vale, vamos a dejar funcionando Este Este Y en el siguiente capítulo Voy a hacer el otro Ahí está Haciendo plant oil Vale, las salidas Por aquí debajo Vale, pues ahora voy a hacer El fermenter ¿Vale? Que me falta Un restaurant engineering block Un light Y cuatro Iron seed metal Vale, pues nada Voy a hacer eso Lo voy a crear Porque es igual Seguir las instrucciones Lo voy a poner aquí al lado Y voy a también Encraftear lo que necesito Para el El bio No Ese es Diesel Diesel generator ¿Vale? Voy a mirar lo que necesito Hostia puta Este va a estar jodido Vale Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y con esto Pues generaremos eso Lo que os digo 4.000 DRF Que está bastante bien Tendremos que mejorar La salida La salida lo que voy a hacer es Voy a hacer la salida Todos estos conectores Los voy a hacer de HB ¿Vale? Para que esta entrada Tenga los 4.000 y pico O O puede que haga una directa Como tiene varias salidas Porque tiene Tiene varias salidas El El 10 generato Juraría que tiene Juraría que tiene Por lo menos Por lo menos 3 Entonces Entonces puedo Puedo sacar Una para la granja De Endermans Ups Puedo sacar una Para la granja De Endermans Y puedo también sacar Que bueno Realmente la granja De Endermans Como podéis comprobar No me hace falta ya Así que lo más seguro Que cambie el spawner ese Y lo haga de 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 Blaze Lo haga de Blaze Lo más seguro Pero bueno Vale chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós